Me voy a poner cómodo, para conectar, me recuerdo cuando era niño, era uno de mis placeres andar descalzo, no se en que momento lo perdí, o me obligaron a hacer lo que no quería, buenos días, supongo que están bien, yo me siento muy bien, yo me siento feliz, y eso es lo, para mí es lo más importante, me siento agradecido, me siento feliz, voy a esperar que también venga Ginger, porque vamos a hacer algo, me gusta hacer regalón, pero antes de todo, me gusta pagar mis deudas, en el taller anterior, que dependiente de algo, entonces voy a pagar, pero voy a pagar doble, voy a pagar con intereses, en el taller anterior, yo me comprometí antes de empezar, yo dije a todos, reclámenme un regalo, ahorita no lo hice, no porque no quisiera darlo, sin embargo está abierta la posibilidad, sin embargo por cuestiones de tiempo, que dependiente de darle el regalo a Sol Invictus, entonces a consecuencia de eso, le voy a dar dos, le voy a dar uno por el taller anterior, y otro por el taller de hoy, aunque no lo prometí, pero es mejor estar así, estará mal, entonces primeramente te pago la deuda, gracias, ok, y no puedo empezar hasta que no venga, ya empecé, pero es algo que queremos hacer, porque también dice un dicho, tratamos como queremos que nos traten, y a mí me gusta mucho dar regalos, dirían pinche interesado, pero no, no es eso, o sea, quiero que me traten como yo trato, y a veces lo recibimos, a veces no, pero no pasa nada, lo importante es lo que damos, porque nunca podemos dar lo que no tenemos, y por eso ahorita les preparé un regalito, pero no se los podía preparar antes, sino que lo acabo de terminar, incluso, le voy a confesar algo, soy súper desorganizado con cuestiones de estas, acabo de terminar mi charla ahorita, si ella no hubiera, hace cinco minutos termina mi charla, de prepararla, pues, porque gracias, ella me ayudó a prepararla, no tenía ni puta idea, pero hasta ahorita que lo vi a ella, entonces ya sé que voy a decir, obviamente nada más es completar lo que tenía preparado, pero aquí estoy y no sé qué decir, sería un mentiroso si les digo, no, pues yo ya vengo, no sé qué decir, sin embargo, lo que voy a decir va a ser lo perfecto, que necesito aprender, ante todo primeramente aprender yo, porque creo que algunos se los dije y es muy cierto, en eso no voy a pecar de hipócrita, la verdad yo he aprendido que en estos talleres, en estas juntas, en esto sea como sé, yo soy bien egoísta, el que más me llevo soy yo, yo vengo aquí a ver qué me llevo, pero no lo tomen a mal, pero yo me llevo, ya sea con el permiso de ustedes o sin el permiso de ustedes, algo de cada uno de ustedes, y hoy no me llevo algo, me llevo mucho, y así fue la vez pasada, por eso yo no considero que yo venga a dar un montón, yo no vengo a dar nada, yo soy como casi como un hacker, un imitador, o sea, dígase como se diga, que vengo casi que a robarme parte de ustedes, para devolvérselos, pero la buena noticia es que la mayoría de ganancia me la quedo yo, y sonará un poquito como gandalla y todo eso, pero en este ambiente, no me gusta decir espiritual, en este ambiente que andamos a estar loqueras, a mí me ha funcionado, y considero que en menor o mayor medida lo que haya crecido, es gracias al compartir, es que no puedo decir algunas cosas, sino hasta ahí, entonces, a veces no me quiero perder en las ideas, porque hay tantas, a veces digo, antes de empezar la charla, digo, y de qué voy a hablar, pero ya estando aquí, digo, ching, no me alcanzo el tiempo, ya, bueno, ahorita que ya está, gracias, al ratito tal vez me apoyas Ginger, o tú Sol, con una musiquita cuando te dé, este, ya se me acordó lo que iba a decir, ok, ya me acordé, les voy a pedir para el ejercicio de mañana, precisamente, prepararnos, puede ser que el ejercicio que haga, no sé cómo voy a salir, puede ser que sea un poco intenso, sin embargo, la intensidad va a depender de, digámoslo así, del valor de los huevos, de lo que le pongamos cada uno, y de antemano les voy a decir cuál es la regla, no sé cómo vaya a ir a mí, puede ser que también yo me fiebre, no sé, pero mientras más sinceros seamos, mejor resultado vamos a llevarnos, el ejercicio, ahorita nada más como regla, escojan a cualquiera, si ustedes en su mente tienen el resto del día, en base a lo que hemos vivido desde que empezamos, a lo que siga pasando en este día, escojan a cualquiera de ustedes, de nosotros, no importa si repiten, o sea, solo una persona, verdad, pero puede ser que haya una persona que la escojamos varios, en qué manera, así siendo lo más sincero posible, pero en ningún momento siendo peyorativo, ni así mala onda, sino que recordemos, aquí estamos, hemos formado en estos días una especie de familia, de hermandad, y a nadie se le va a hacer ningún daño, sino que hay que nada más ser sinceros, porque como seres humanos somos duales, podemos parecer aquí a alguien, nada, pero en el fondo, puede ser que cualquiera de nosotros, o puede ser que más de uno, pero escojamos nada más a uno, puede ser que algo de cualquiera de nosotros, no nos gusta, nos cae, y no es la persona, recuerden, no es la persona, sino que, digamos un ejemplo tonto, a mí me cae mal como se viste mal, pero como se lo digo, aquí estamos, pero en el fondo, esa chamarra no me gusta, yo no tendría los huevos de decírselo, ya, recordemos, recordemos, recordemos que, no, así me gusta, es el ejemplo, entonces, les digo, puede ser fuerte, pero en ningún momento es por dañar, sino que al contrario, recordemos que lo que a mí no me gusta de ella, no sé si muchos lo han oído, me guste o no, el pedo es mío, la bronca es mío, y quien tiene que alinearse soy yo, pero entonces, les voy a adelantar un poquito del ejercicio, pero por eso les digo, tratemos de ser lo más sinceros posible, ante todo con nosotros, ya, si les doy más detalles, entonces ya casi les estoy haciendo el ejercicio, no tiene sentido, pero enfóquense nada más en eso, y les pido por favor, o sea, sería como, no sé si, no se va a cerrar con eso, pero puede ser que se convierta en algo bien cabrón, entonces, y escogemos a la persona, a una sola persona, ya, que nos caiga más, lo que pasa es que podríamos escuchar a más, pero no vamos a tratar con otra lucha, entonces solamente elegimos a una persona, a una persona, ok, pero en base a qué, en base al conozcar, al qué, al conozcar, que no nos guste esa persona, claro, que no te guste, que no te guste de la persona, que te caiga mal, que te digas, pero recordemos, no es contra la persona, ok, que sea como un rechazo a lo, a lo, a lo, a lo rechazo que, voy a darles una, tal vez ya les estoy dando el rechazo, dalo conmigo, dalo conmigo, por ejemplo, vamos a poner el mismo ejemplo, ya sé yo, San Fernando, vamos, ya, el mismo ejemplo, y que yo le diga, ¿sabes qué, Carlos?, pero este es mi, recuerden, es la percepción, él está pensando en voz alta, sí, estoy pensando como San Fernando, ¿sabes qué, Carlos?, ese suéter, ese color, me parece un color de niña, una gente, ¿no es cierto?, pero esa es mi percepción, pero cuando yo le empiece a tirar toda mi mierda, lo que estoy haciendo es descargando la mierda mía, ¿ya?, Carlos no tiene culpa, él es feliz con su suerte, ¿ya?, y hay que viva con su suerte, pero yo estoy toda con esa estupidez en mi mente, creyendo que es Carlos el problema, pero cuando yo le descargue toda mi mierda, me va a dar asco, me voy a dar asco yo, pero no es para fingarme yo, sino que es para saber cuál es mi problema, o sea, casi ya le estoy dando el ejercicio, no era ese el ejercicio. Ahora, pero la idea detrás de eso, perdón que usted diga, es que ese es un ejemplo abstracto, pero qué tal si Byron dice, Carlos, no me gusta que tú estés liderando la forma que estés liderando, porque para eso es donde vamos, y entonces internamente lo que Byron está huyéndole es que él quiere liderar un taller, pero no los tiene, y está criticándome a mí por liderarlo mal, cuando él es el que no lo está liderando, y entonces yo le puedo decir, bueno, es tu problema porque así lo lidero yo, lo puedo mejorar, claro, pero tú tienes que crear el tuyo, porque siempre estamos señalando a alguien, para huirle algo interno, entonces esa es la idea, pero entonces el punto va a ser esto, incluso él se puede quedar callado, yo le voy a sacar toda mi basura, el punto es en qué momento yo me voy a dar cuenta, que lo que creo que él está mal, el cagado soy yo, y el receptor tiene que entender que no es contra él, exactamente, no es contra él, o sea, él está bien, es súper fuerte el ejercicio, sí, es muy fuerte, ya casi se los di, pero recuerden, estamos en familia, y ahí no puedo, yo no sé si yo la voy a cagar en el ejercicio, pero el que más la cae, el que más se quiebre, el que más, es el que más va a ganar, ya, porque de eso se trata el ejercicio, y agrego, el receptor, que se sienta ofendido, no, no lo toma personal, no lo toma personal, pero también, pero también recuerda, ajá, porque resuelve, porque ahí también, ahí, porque también tiene que arreglar, sí, también, ajá, tiene que ser nada más negativo, sí, sí, negativo, porque es el pedo que tú vas a arreglar contigo, porque es el pedo que tú traes, sí, porque es una confrontación, y de preferencia, reglas, porque ya lo he dicho a la Petra, ya lo dije, sí, ok, no, a la Petra, porque tengo que buscar algo que de verdad me esté molestando, sí, pero si no me molesta, algo de ti, algo de ti, algo de ti, algo de alguien, de que sea, pero no es la persona, pero yo no lo conozco, no importa, no, pero empiezas a ver, desde, incluso desde que viste a la persona por primera vez, o algo, yo no sé, bueno, te voy a poner un ejemplo estúpido, pero no me gustó que dijiste aquella palabra X, ajá, pero estúpido, y de ahí puedes desglosar y salir, no me gustó que le bajaras a la música, yo creo que sí tienes, piénsale, tienes que tener todos, sí, 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 algunos de repente tenemos con todos, pero eso quiere decir que tenemos muchas, y vamos a coger una persona, una sola, una sola, y no podemos recoger, no, porque yo te digo que una persona no puedes coger mucha gente, sí, por ejemplo, yo, pero cuantos regalos se va a llevar esa persona, no, 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 al contrario, al contrario, porque si el pedo es tuyo, no es tuyo, yo te pregunto algo que sea madre, por el hecho de que si hay algo que yo siento con esa persona, pero también hay algo que siento que me, o sea, hay otra cosa que también. Ahí te va la respuesta, sí, sí se va a poder, pero obviamente por cuestiones de tiempo, en ese momento vamos a coger a una, y tú tienes tres más, ya en privado, le echas tu mierda a la gente, ya, pero en otro tiempo, ya no en el, en un zoom, sí, así como también, por ejemplo, cuando ya nos vamos a despedir, cuando ya nos vamos a despedir, con muchos nos sentimos de a madre, entonces, ¿sabes qué? A cada uno le dices, me encantó lo que dijiste, y mira, resoné con esto, y te vas con el otro que hacía la carrera, mira, ¿sabes qué? Contigo, quiero seguir hablando porque necesitamos ya, ahí es para bien, ¿no? Pero en cuestión del ejercicio sería, a ver, qué broncas vengo a dejar aquí, ¿ya? Y se podría extender, y se puede extender hasta después de que nos vayamos para la casa, si quieres contactar a alguien, ese va a ser tu bronce, ¿ya? Y a la vez tu sanación, por eso, quien se sienta escogido varias veces, no se sienta mal, siéntase bendecido, ¿ya? Porque con todas esas personas resonó, y va a ayudar a sanar a varias personas, pero que te vas a llevar tú también, ¿ya? Así que escojanos mucho, ¿ok? Bueno, es un decir, ¿no? Pero de eso se trata, más que todo, por eso lo digo, puede tornarse muy fuerte, pero tendría sentido que, ¿qué me vamos a llevar realmente? ¿Qué mierda vamos a dejar aquí? Ese es uno, y ya se sintió como que empecé, no es que haya empezado mal, empecé con lo fuerte, ¿no? Quería decirlo al final, pero como el orden a veces no importa, el orden siempre va a ser perfecto, ¿ya? Estábamos esperando, pero gracias, porque provocaste que fuera de esa forma, pero la idea era que esto lo iba a dar al final, y lo que voy a dar ahorita, lo iba a dar al final, y esto lo que dije ahorita, lo iba a dar. ¿Y el ejercicio lo vamos a hacer mañana, no? Sí, va a ser mi mini taller, pero que se va a perpetuar hasta que ustedes quieran. Pero, obviamente, mañana si tengamos un tiempo, ahí es donde nos podemos, si lo hiciéramos sin tiempo, nos tratamos un día, porque resulta que después, ya cuando me da la refuerza, todos me caen gordos. ¿Ya? ¿Ya? Porque ya no, y tú, también, pero, pero, pero por eso se puede entender para tiempo, ¿no? Pero ahí está, porque no es casual que, qué interesante, ayer platicábamos con Sol, de que hubieron cancelaciones, ¿ya? Porque ellos todavía no han estado acá. Les cuento rápido mi historia. Yo, pues, desde que conocí Shasta, no sabía qué era, lo miraba y decía, esa cosa me llama la atención. Pero empecé a investigar y dije, no, yo quiero ir algún día. Llevaba años anhelando venir. Sin embargo, no me tocaba todavía. Tres intentos de venir, ya organizados y todo, yo feliz, se me arruscaron. Por eso los que no vinieron, los comprendo. Y qué interesante, cuando vengo, además de que me llevo una gran ganancia, y les digo, yo en días empecé a ver resultados de lo que aquí recibí. Y después, si da tiempo, les practico de eso. Pero resulta que vine, me encantó y todo, y soy el único bendecido. Y eso me siento súper privilegiado. Soy el único que estoy aquí repitiendo. Independientemente de los organizadores. Pero entonces, y qué lindo. Y en cierta forma, me voy ahorita como a echar flores, ¿no? Y se va a oír mal, pero es la verdad. Más del 50% de los que están aquí influyó, o sea, tuve parte de influencia para que estuvieran acá. Entonces, para mí es una bendición. No lo digo con ego, lo digo con el corazón, diciendo, fui un canal de bendición, pero vuelvo a lo mismo, soy egoísta, porque más bendecido soy yo. ¿Ya? Entonces, y ya hasta me volví a amar, y no sé cuántas veces me voy a volver a amar. Voy a ser para la tercera. De repente, aquí estoy. Y en fin, va a pasar mucho, mucho, mucho regalo de bendición. Ok, ahí se nos lo otro. Y es que mientras tanto, no puedo empezar lo que quiero regalar. Entonces, decía, ah, sí, precisamente, Saisha me dio el último regalo. Porque como no tenía idea de cómo estructurar mi charla, pues lo que ella dijo a mí me súper apasiona, es más, cuando, no voy a decir que lo entiendo a la claridad, pero cuando entendí parte de ese proceso que ella mencionó, no, hombre. Yo digo algo, si llegas a entender eso, ya lo hiciste. Lo que ella explicó aquí es más que maravilloso. De repente yo voy a dar un poquito más de continuar casi como lo que ella dijo, pero por eso le digo, le agradezco a ella que tocó ese tema que a mí me súper apasiona. Y a veces lo resumo en una frase muy, muy concreta y, pero cuesta entenderla cuando lo que ella dijo. ¿Sabes qué? Nada es cierto. Nosotros no somos reales, siempre a veces lo digo. No somos reales. Estamos bien pendejos y creemos que somos reales. Y el ejemplo que ella puso, ¿no? Esto no es real. Y claro, la física cuántica lo explica de una forma con palitos y bolitas. Ya cuando se llega a entender eso, y yo preocupándome de estúpido, ¿por qué? ¡Ay! Si no es cierto. No es real. Incluso las tribus antiguas lo sabían, siempre lo han sabido. Y te lo explicaban los maestros ascendidos. Te lo han dicho, pero te lo han dicho en otra palabra, acomodándose al lenguaje de la época. Y aún así no lo entendemos. Tal vez me voy a, voy a hablar algo como que se va a ver también poco el tenero, pero eso es Dios. ¿De acuerdo? Los gurús, los maestros, lo han dicho, ¿sabes qué Dios es esto? Pero no, no encuentran cómo explicarlo. Y la física cuántica, casi, casi que ya encuentran cómo explicarlo. ¿Qué te han dicho la mayoría de gurús? Dios está en todo lugar. Y ahora, el término que se aplica hoy más contemporáneo es, todos somos uno. Y si te dicen que todos somos uno y que Dios está en todo lugar, muchos lo han malinterpretado cuando te dicen, pues tú eres, pues tú eres Dios. Pero se malinterpreta porque dice, no, no. Es sin el ego, sin nada de esas tonterías. Dios es todo. Y no solo se limitaría a este planeta, ni a esta dimensión, ni a esta realidad, ni a este universo. Cuando entiendes todo eso, te explota la cabeza, pero la ves, dices, pues la vida es una chingonería. Y si te das cuenta que tú eres Dios, pero no es del punto de vista religioso, sino del punto de vista creador. Por eso lo que ya mencionaba también de la vibración del corazón. Y por todo eso es que también yo escogí, no, no, no. Corazón alegre. Porque si no vives feliz, no te vuelves a estar viviendo. No vivas, muévete. ¿Ya? Vivamos felices. Con lo que tenemos o no tenemos. No quiere decir que me voy a conformar y voy a vivir una vida con carencia. No, es que es válido. Puedo escoger y puedo elegir porque tengo derecho y tengo el poder de crear. Entonces, algunas cosas se pueden contradecir, pero va a depender de la información que tengamos. Y como la famosa palabra de la conciencia que tengamos, sin embargo, hay tiempo. Y a veces muchos se sienten mal cuando les digo, tal vez en terapia, no te aguites. Si ahorita no quieres cambiar, no quieres ser feliz, no te quieres sanar, tienes un chingo de vidas más. Ahorita aquí muérete, cállate, vive jodido. Tienes tiempo, no te aguites. Y vas a regresar más. Y vas a regresar más, pendejo, pero vas a tener que sanar ese pedo que estás ahorita pasando. Pues tú eliges si lo sanas ahorita. Y a veces dices, no, pero ¿por qué me dice eso tan grosero? Te lo digo porque te amo. Pero no se entiende en ese momento. Como cuando nuestros padres a veces nos agarraron a chingadazos. En cierta forma, no era la manera correcta, pero en cierta forma, era amor. Y tal vez nos cuesta llegar a entender que era de esa manera. Es un ejemplo, es un poco tosco, pero tiene relación. Ok, le voy a hacer un regalo, a ver cómo me sale, porque pues no lo preparé. Y me regalé la música, por favor. Como les digo, tengo esa virtud de efecto que es muy desorganizado, pero a veces, como creo en la perfección, la mayoría de las veces sale bonito. No sé cómo voy a salir. Como les digo, lo acabo de terminar de preparar. Yo siempre digo, tengo un deporte bien organizado. ¿Qué tipo de música? Relajación. 9.63. O 4.32. 9.62. ¿Vamos a salir más alto? Yo siempre, en la mayoría de charlas, bueno, les voy a contar mi historia porque Hacemos otro retiro de eso Pero me encanta Y ahora lo entiendo El poder de De las historias De las cuentas Todos somos niños Nunca le dejamos de ser Porque incluso cuando venimos como algo Es un alma feliz Que viene emocionada por lo que va a aprender Aunque se la vaya a ver la gran puta aquí Pero viene emocionada Porque sabe que es un aprendizaje Para ascender Entonces Yo sigo siendo niño Y por eso les digo Por eso que hay que conectarme No con la tierra, con mi niñez Para tratar de transmitirles los regalos Que a mí me daban cuando era niño Que ahora entiendo que eran tesoros Las historias Y como les dije en alguna charla Ahora entiendo que mi abuela Esas historias no existían Ella se las estaba inventando en ese momento Y yo fascinado Y le contaba a otro niño Y tú ya sabes el cuento de esto y de esto Nadie lo sabía Pero en ese tiempo creía Que todo el mundo lo sabía Ahora entiendo que ella Con todo el amor de su corazón Me lo regalaba Pero era solo para mí Entonces es lo que les voy a regalar ahorita Parte de las historias Que mi abuela me contaba Y les voy a pedir Que cierren sus ojos Que se pongan cómodos Si se duermen Yo ayer Creo que ayer me dormí en tu charla Y no fue en ningún momento No fue en ningún momento en balabora Ok, ahora te duermes pues Lo quería asimilar más Lo que tú estabas diciendo Al contrario Cuando uno se duerme asimila mejor Lo que llega a la mente es subconsciente Y no con la consciente Exacto Entonces No te sientas más Siéntate No creí ese filtro Ni apresar Siéntete halagada Porque yo fui el que aproveché más Ok Y le voy a contar precisamente Una de las historias Que mi abuela me contaba Ok Entonces cierran sus ojitos Pónganse lo más cómodo posible Ya saben si se duerme No voy a molestar Respiren profundo Y en esa inspiración Sientan Incluso si pueden imaginar Ese aire que está Llenando sus pulmones Como recorre por sus fosas nasales Pasa A la laringe Y va bajando por todos los bronquios Usen su imaginación Como niños Yo no sé de qué manera Ustedes pueden imaginar Ese oxígeno Que está invadiendo De una forma agradable Sus bronquios Sus arqueolos pulmonares Disfruten Ese oxígeno Ese hidrógeno Ese hidrógeno Que va entrando Y va dando vida A cada uno De sus órganos Mientras mejor sea Nuestra respiración Mientras más placentera sea Más nos llena de vida Literalmente imaginen Que eso es la vida Porque así lo es Disfrútenla Y agreguemosle un punto importante Que cuando exhalamos Estamos sacando todo aquello Que ya no necesitamos Inhalamos vida Y exhalamos estrés Preocupación Limitación Porque cuando exhalamos El dióxido de carbono Que no nos hace bien Eso es lo que estamos sacando Todas las impurezas Tanto físicas Como emocionales Y en este momento Démonos esa oportunidad De sacar todo aquello Que no nos sirve Sin embargo Ser conscientes también De que lo que inhalamos Es vida Ese oxígeno Esas moléculas De hidrógeno Y oxígeno Combinadas Nos dan mejor energía Nos dan más paz Si pueden ir Si alguien tiene los brazos O las piernas cruzadas Las puede ir Poniendo más cómodas Para disfrutar mejor De ese oxígeno Que purifica la sangre Que ayuda A pensar mejor A relajarse mejor Y respirando Y respirando de esa manera Como están respirando Lentamente Profundamente Y conscientemente Mente Voy a relatarles Una historia Que hace muchos años Mi abuela me contaba Regularmente Nos decían A la hora de dormir Tápense Tápense Hasta el cuello Siéntanse cómodos Sientan La textura De estas sábanas Y les voy a contar Una historia Que hace mucho tiempo Pasó Resulta que en el cielo Dios una vez dijo Hoy me siento Como siempre Muy feliz Y hay tres almas Que quieren ir A la tierra A aprender A crecer Porque están tan felices Acá Que aún así Saben que hay algo Que tienen que aprender Algo que les hace falta Y a cada una Me place en el corazón Darles un regalo Específico Y en este día Que quiero enviarlas A la tierra Las voy a reunir Para darles Ese regalo Esas niñas Eran Ana Saisha Y Barbie Ese fue el nombre Que cada una De las niñas Escogió De acuerdo A lo que vibraba En su corazón Y les dijo Cada una Acuéstese Tápense Sientan la textura De esas sábanas Cálidas La suavidad De esas camas Que en este momento Les voy a dar Un regalo A cada una Y van a irse Preparadas Para que sepan Su misión En la tierra Y comenzó Con Ana Y le dijo Ana A ti Te voy a dar El regalo Que un día Le di a un Dios Ese Dios Ese Dios Se llamó Prometeo Te cuento Que a Prometeo Yo le di el regalo Para que pudiera Llevarle la luz A todas Aquellas personas Que la necesitaron Y no importa Si Prometeo Se tuvo que meter En pedos Pero yo vine Y le di El valor Para que robara Esa luz A los que no querían Compartirla Y Prometeo Bajó E iluminó Con luz Con sabiduría Y pudo darle El entendimiento A muchas almas Para que de esa manera Pudieran encontrar El camino Que les iba A ayudar A encontrar La felicidad Por lo tanto Ana Anda Y reparte Luz A todos Aquellos Que lo necesitan De esa forma Ana Bajó Y empezó A hacer su misión En la tierra Iluminando A todo aquel Que lo necesitaba Sin embargo Lo hacía Solamente Con aquellos Que estaban Dispuestos A recibir Seguidamente Pasó con Saisha Y le dijo Saisha A ti Te voy A regalar Lo mismo Que un día Le regalé A un humano Un humano Que fue Extraordinario Un humano Que se llamó Josué A Josué Le di el regalo De liderazgo Le di el valor De que Pudiera Guiar A mujeres Con propósito De vida Como a hombres Valientes Y entregados Al servicio Le di tal Regalo Y tal liderazgo Y tal poder Que un día Aún Al sol Que siempre Había sido Invictus Josué Tuvo el poder De pararlo Por un tiempo Nunca Antes Se ha visto Que un humano Pueda dominar Un planeta De una forma Tan directa Y de esa manera Josué Entendió Que estaba Capacitado Para liderar A un pueblo A una nación O a un planeta Así es que A ti Saisha Te doy ese regalo Vete A empoderar Personas A liderar Mujeres con propósito Y hombres de valor Para que De esa manera Puedan encontrar La sazón El sabor De la vida Ya sea El sabor Que quieran Colocarle De sus vidas Sea Una dulzura Y un toque Especial Como el ginger O cualquier Otro sabor Que la vida Tenga propósito Saisha Toma ese regalo Baja a la tierra Y empieza A empoderar Personas Hombres Y mujeres Para que logren Todo aquello Que siempre Han anhelado Seguidamente Pasa con Barbie Y le dice Barbie Hija mía A ti A ti Te daré No el poder De un dios Ni el poder De un humano Extraordinario A ti te daré La virtud De que seas Como el mejor De mis arcángeles Su nombre Es Micael Y te voy a hacer Acredora Al mismo Don que él tiene A él lo doté Con el regalo De la fortaleza Del ímpeto La fuerza La voluntad La gallardía De ser El único Soldado Invencible Invicto De toda batalla Así es que tú Tienes la fortaleza Del arcángel Para que cuando llegues A la tierra Puedas guiar A todas aquellas Personas Que se sientan Débiles Y necesiten Esa fuerza Esa protección Y esa valentía Para lograr Todas sus metas Esas personas Que sientan Que están pasando Como por un desierto De Sahara En donde les cuesta Avanzar Tú Desde este momento Estás dotada De ese valor De esa fortaleza De esos huevos Que ocupas Para salir adelante Y mostrar Enseñarle a los demás Sean hombres O mujeres Que también Se conviertan En mujeres Con propósito Hombres de valor Que sean Como el sol Invictus Que siempre Brillará Así es Así es que El propósito De cada una De ustedes Ana Saisha Y Barbie Es Que cada Ser humano De la tierra Encuentre La felicidad La paz Y que durante Estén En el plano Terrenal Mantengan El corazón Alegre Y color Incolonal Este cuento Se ha terminado Muy lentamente Pueden ir Haciendo Conciencia Del lugar Donde estamos Regresando Al lugar Donde empezamos Sintiendo Sintiendo La textura Del sofá De la silla Del piso Sintiendo Lentamente Su cuerpo Inhalando Suavemente Sintiendo Una parte De su cuerpo Puede ser La cabeza Los hombros El cuello Muy lentamente Pueden ir Moviendo Sus dedos Pueden sentir Sus piernas Pueden mover Los dedos De sus pies O los suyas Completamente Y regresan Acá con nosotros Acompañarnos Cuando se sientan Cómodos De regresar De acompañarnos Son bienvenidos No sé cuánto tiempo Tengo Precisamente Cuando Carlos Sol Es más Hago un paréntesis Lo de Lo del taller De mañana Lo que a veces Expliqué Que vamos a hacer Es incluso Para que todos ¿Se acuerdan Que cuál era El supuesto castigo Por equivocarnos? Ahí todos Lo vamos a estar pagando Porque más de alguna Vez nos equivocamos ¿Ok? En no mencionar El nombre de la persona Así es que pues Para juntar todo Cuando Sol Invictus Me dijo ¿De qué tenía Que hablar? O sea Me dijo Una generalidad Me dijo Habla de algo Que te cabe Es correcto Y la verdad Seamos honestos Muchas cosas Nos cargan Yo les voy a hablar Ahorita de mi experiencia Pero mañana Todos Vamos a A sacar Lo que Necesitemos sacar En menor o mayor medida Yo llevo Aproximadamente Seis años En estas Yo les digo Siempre lo que eran Marihuanadas Pero me encantan Entonces Yo sé Yo sé que la mayoría De nosotros Desde niños Ya traíamos Éramos diferentes Éramos raros Decíamos ¿Qué puedo con la vida? ¿Qué puedo con los adultos? Y yo siempre decía ¿Qué onda con la iglesia? No estoy de acuerdo Pero A huevo tenía que hacer Lo que me decían Entonces Por eso Ya cuando me metí En este rollo Ya me he sentido Más cómodo Ya me he sentido Más identificado Y he comprendido Algunas cosas Ayer le decía A A Mikael Platicamos muy bonito Con él La verdad Me llevo mucho De ti De todos me llevo Mucho Pero de ti Me llevo Mucho Mucho Y como te decía Ya estás listo Resulta que Él tiene un tema Bastante especial A la larga También va a ser Uno de los que Más bendecido Va a salir de aquí Eso te lo garantizo ¿Y tú? No es que los demás No sean No sean Importantes Pero ahí Bueno Esta es mi percepción Ustedes dos Van a salir Se van a llevar Y qué bonito Por ustedes En un momento Lo que ustedes se llevan Yo también me lo llevé En este proceso Entonces Volviendo a lo que me cabe La mente Como estábamos hablando ahorita De la física Cuando se da el enfoque La mente Es culera No juega bromas Ya No se engaña Sin embargo El corazón Es una buena onda Ya Y No es la manera de manipulación Siempre a mis parejas Yo le digo Cuando tienen rocas conmigo No le casas solamente Le casas el corazón Desde que me ha No Se llama Como manipulación Pero es de nada Suena Qué buen tímite Sí Suena romántico Y le doy Un secreto Está grabándose Pero se lo van Y se lo voy a dejar Funciona Sí Funciona Ya Pero en el fondo No es una mala onda Porque es verdad Y eso aplica ahorita Para el rollo Que estamos platicando Sí A mí me caga a veces ¿Por qué putas Con tantos Con tantos años Con tanto conocimiento Con tanto experiencia No logro lo que quiero ¿Ya? Y a todos los terapeutas Nos pasa ¿Por qué? Porque es la puta mente Y ching y ching Estás cagado ¿Y en dónde está Todo lo que sabes? ¿Ya? Y como el de Bacín Se llama Ja, ja Pero Vuelvo Y también No es que me autosabotee Me autoengaño Sino que digo Hey corazón ¿Cómo te sientes? Puta yo estoy Diabuevo En Guatemala decimos Diabuevo Por decir de puta nada Dice entonces Que chingado Le ando haciendo caso A la mente No quiere decir Que me siento Ah que valga Madre de la vida No tanto así Sino que Porque Sé que voy a lograr Lo que quiero lograr Y ahí voy al punto Que es ahí Y a practicar Porque en ese punto Cuando entendí eso No le entiendo La cabalidad Pero cuando empecé A entender eso Dije Sí Ya la hice ¿Ya? Y a veces le digo A mis hijos Dejen de estar Chingando Por tantas estupideces Que Ay es que No sé qué Me debes tal cosa Cuando yo era niño Yo no te debo ni madre Al contrario Si tú Hubieras vivido La vida que hoy vi Te caras No sobrevives No sobrevives Entonces Cuánto hubiera yo deseado Tener tu vida Lo que yo te di Porque te lo di Con un amor Y te lo sigo dando ¿Ya? Pero estás chingando Por una estupidez Ya Por una estupidez Así que tus broncas Yo no te debo ni madre Ni tú me debes nada Eso sí también Pero tú tampoco Me debes nada Porque todo lo que te he dado Te lo volvería a dar Como el mismo amor Y yo realmente De verdad Si les digo Es una estupidez Y bueno Pero lo mismo Me pasa a mí también A veces Cuando entro en la mente Y decir Ay pero que no he logrado No Sí he logrado Y esa es la Constante pugna Entre la mente Y el corazón Vuelvo Recapitulo Yo me llevé De Shasta Y ahí sí Logré materializar Porque alguna Dejé aquí Que me estaba bloqueando Y empecé a materializar En días Por eso Les voy a dar un consejo Y también es un regalo Cuando se vayan de aquí No le vengan a la mente Nada más Éntrense en el corazón No importa Si consiguieron De su 100% Consiguieron un 0.1 Pero no lo tenían antes Y eso fue lo que a mí me pasó Yo no tenía antes Yo tengo un proyecto de vida De 49 menos 11 38 Desde hace 38 años Y qué casualidad Y por siempre lo he tenido Y lo he tenido todo relajado En mi mente Y qué casualidad Que yéndome de Shasta A la semana Empiezo a lograr No ese 0.1% Sino que De repente hasta un 1% Y dije Puta ¿Y por qué en 38 años No había Logrado nada? Entonces por eso les digo Puede ser mi marihuana Puede ser que yo me esté Autoengañando Pero a mí me ha funcionado Yo no sé cómo le va a funcionar a ustedes Pero lo empecé a lograr Y ahorita incluso Se dieron cuenta Que ya les sonó en vivo Esa es parte de mi proyecto Que no había tenido Ni los huevos Ni la sabiduría Con tanto conocimiento De empezarlo Antes de Shasta Sin embargo Cuando vine Y yo En el ejercicio que hicimos ayer Trabajé eso Y en el ejercicio Que vamos a hacer hoy También trabajé parte de eso Entonces yo vengo Por eso es que estoy aquí Agradecido No con el monta y nada Sino con todos ustedes Porque hoy Me voy a ir Hoy sí creo Porque ya empecé a vivir A ver A materializar Entonces Ahora estoy Bien emocionado Porque si logré Tal vez el 1% Suficiente con que lograra Otro 1% Pero ya es bastante En 38 años Yo no lo había logrado Entonces Les digo Esa es mi experiencia Espero que a ustedes Les pasara mucho mejor Pero no importa En qué medida Les pase Pero eso sí Ahí sigo Ser un poquito La mente Y sean observadores Yo no sé Qué tiempo va a pasar Un mes Dos semanas Un año Yo no sé Pero No traten Concreten Que después De aquí Algo tiene que pasar Y sean observadores Viendo que Que está diferente Y nada es casual Claro Todos somos chingones Y todo Pero Porque antes No lo teníamos ¿Ya? Y eso es precisamente Lo que a mí siempre En este tiempo Me ha estado cagando ¿No? Que Y que sí Mira Este curso vale 3 mil dólares Pero aquí No papá Cuando salgas De este curso Vas a ser El más chingón Y si Es más de pendejo Al curso Sales Dos años después Pero te quedas Igual te tengo Pero un pendejo Que tiene el conocimiento Y con frustración Exacto ¿Ya? O de repente Es el proceso De cada uno Y sin Y sin Con una deuda Con una deuda Un pendejo endeudado Sin embargo No quiere decir Que no sirvió eso Si sirvió Sirvió de mucho Con el tiempo Te das cuenta Que por lo menos sirvió Porque te dieras cuenta Que estabas pendejo Y hasta sirvió ¿Ya? Pero Si A la larga Todo Así Porque fue Un granito De arena Que fue llenando Tu copa Una gotita Que fue llenando Tu copa Creando tu montaña Exacto Creando tu montaña Entonces Todo es para agradecer Por ejemplo A veces Siempre comentamos Con ella Con unos compañeros Dicen Mira Ella se está regalando En internet En un video Por el curso Que yo pagué 1500 En dos días Y ella se lo está regalando En un video De 20 minutos Y viene el ego Y dice No Pues entonces Me chingaron Pero en el momento Que me lo dieron Va a depender de mi Si lo supe aprovechar O no O si estaba preparado Si era mi tiempo Para merecerlo Entonces Aún así Todo ese bagaje Que traemos De información De conocimiento Tarde o temprano Nos va a servir Volviendo al punto De Zahí Y ya Eso es la física No estábamos Enfocados No estábamos Preparados ¿Por qué? Porque si el pensamiento Es energía Y un enfoque Es un pensamiento Bien cabrón Voy para allá Y si voy para ese punto El momento que hice esto Ah Esta pajarita Vamos a ver Ya me chingué Porque ya me desvié O lo mismo Esa mujer Ya me desvié Porque estoy poniendo Mi energía Como las partículas Y las partículas Solo obedecen A donde yo pongo El enfoque Ahí me van a llevar Claro Pero también Eso es importantísimo Esto es mente No enfoque No Pero lo que ella dijo Si no lo combinamos No hay nada Porque el momento Que estamos solamente Mente 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 Pero por estar así Algo está pasando En este lado Que si En un momentito Voy a tener que Voltear a ver acá Ponerle atención Integrarlo Me lo he hecho al hombre Pero sigo Emoción Familia Trabajo Yo no sé Porque si voy por mi propósito Y no veo a mi alrededor Tengo que tener ese mismo enfoque Porque agarro aquí La emoción de familia Si quiero un propósito ¿Para qué lo quiero? Porque a veces Nos enfocamos en cosas materiales Si quiero un carro Quiero un carro ¿Para qué lo quiero? Para presumir Para que vean Que soy chingón Para tener más mujeres Para tener más poder Si quiero una casa ¿Para qué la quiero? Para compararme con mi amigo Con mi amiga Sin embargo Si le pongo el corazón Yo quiero que mis hijos Crezcan en una recámara Cada uno Para que tengan su espacio Para que tengan sus juguetes Un ejemplo Pero como madre Como padre Eso Me emociona Cuando ya lo veo Lo siento Y me imagino En una cama chingona Con mi hijo Adornada Con no sé Que le gusta Mickey Mouse Cars Lo que sea Y mi niña También Que le gustan las princesas Yo no sé Pero la veo La siento Y ahí la tengo Y la abrazo Y la siento El calor Y lloro de felicidad Es chingón llorar de felicidad ¿Por qué? Porque cuando lloras Tu cuerpo responde Con lágrimas Es porque el corazón No te está mintiendo Si combinas Esas dos cosas Con un enfoque A huevos No es fácil No, no lo es Sin embargo Es posible Y por eso les digo Me gusta conectarme Ahorita me pasó algo A veces Muchos no me creen Pero suena Ahorita volví a ser yo A veces estoy hablando Y llega un momento En donde siento que me salí Y ya no soy yo Por eso también fue eso Porque ahorita El que les habló Fue un mismo Ya Y eso que sentí ahorita Como tú Te tocó la emoción Y eso es lindo Ya Pero por eso Ahorita vuelvo a ser El pendejo adulto Y siempre digo eso Como adultos A veces somos bien pendejos Por todos los programas Pero cuando volvimos A ser niños como tú Que te Te jalabas Al novio Que quisieras Para el niño Y Es una combinación Entre Sentir Y también Energía sexual Lo que hablábamos En nosotros Y por eso te decía tú No En cierta forma Te envidio Sí Yo te envidio De la tela Chinguando Porque Ese es otro punto Combinar Energía sexual Y les dije Yo sabía que el tiempo No iba a alcanzar Y no tenía ni la más Ni idea de que iba a hablar acá Pero se nos acabó El tiempo Desencargo para mañana Y yo no sé Cómo vaya a ir Pero pues Ya me metí a cosas Dios me dijo Tengo que ser de huevos Así es que Gracias por Por todo lo que me están dando Yo soy bien egoísta Ustedes me regalaron Un montón de cosas Pero no se las estoy tomando A la fuerza Me están regalando De corazón Así es que Muchas gracias Por su regalo Gracias Gracias Gracias